Las noticias en estos momentos se generan en el departamento de Cundinamarca, donde las autoridades mantienen las alertas debido a los niveles de los ríos Sumapas y Negro. A pesar de que se reportó un mínimo descenso de estos niveles durante las últimas horas, para la tarde se esperan fuertes precipitaciones. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas y qué ocurre también en Bogotá? ¿En qué localidades se esperan lluvias, Juan David? Hola, Víctor. Sí, efectivamente, aquí en la localidad de Suba, en Usaquén, en Chapinero y en otras localidades orientales se espera las fuertes lluvias. Por eso la invitación es a que saque el paraguas. Y aquí está el informe. Este alerta a las precipitaciones en toda Colombia. En Bogotá lloverá en varias localidades como Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero. El pronóstico para el fin de semana en la capital de la república nos anticipa lluvias, especialmente en horas de las tardes, en zonas del centro oriente, norte y occidente, especialmente la capital de la república. La temperatura para la capital estará entre los 9 y 20 grados centígrados, pero cuidado, bomberos de Cundinamarca recomiendan estar atentos a los crecimientos de los ríos como el Sumapas. Como a todos los ribereños de las diferentes cuencas hídricas, ríos, quebradas, evitar al máximo el ingreso a ellas y estar nuevamente muy atentos y tener de la mano los teléfonos de emergencia para que podamos reportar cualquier situación que se pueda presentar en las diferentes jurisdicciones de Cundinamarca. Para el resto del país también prevalecerá el tiempo de lluvia. En gran parte del territorio nacional van a persistir las condiciones nubosas con alta posibilidad de lluvias en varios sectores de las regiones Caribe, principalmente en zonas del sur y occidente de la región. El nivel de los ríos Sumapas y Río Negro han bajado, aunque continúan en alerta. Nóstico 2 Número 5 ¡Gracias!